...la hace en el Ministerio Público el nuevo titular de esta institución, el Fiscal Supremo José Peláez Bardales, ha sido presentado por la saliente Fiscal de la Nación, Gladys Echadís, y ahora se dirige a la prensa. Escuchemos. Buenos días, señores periodistas. Para mí es muy grato estar acá ante ustedes. Bueno, bastante contento porque realmente creo que cuando uno ingresa a una carrera, la culminación de la carrera en este caso en el Ministerio Público es llegar a ser Fiscal de la Nación. He sido honrado con este cargo y yo sé de la enorme responsabilidad que significa tener sobre las espaldas la responsabilidad, vuelvo a reiterar, de ser Fiscal de la Nación, con los gravísimos problemas que tiene la Administración de Justicia, pero trataremos de estar a la altura del reto que esto significa y emular a los anteriores fiscales que desde 1981 han venido sucediéndose dentro de la institución. Yo estoy a disposición de todos ustedes para las preguntas que deseen formular. Creo que ya hay una primera pregunta. Andy, por favor. ¿Puedo hacer un micrófono, señor Andrés? Gracias, Gonzalo. ¿Se pueden presentarse también para que los conozca el doctor? Bueno, buenos días, doctor Peláez. Andy Ortiz de Canal N. Usted está siendo elegido como Fiscal de la Nación en un momento bastante álgido, no solamente por el tema judicial, sino también porque existe la posibilidad de que la hija del expresidente al que usted acusó en los juicios más trascendentes de esta historia, tal vez sea Presidenta de la República a partir del 28 de julio. En ese caso, en esa hipótesis, ¿cómo se va a manejar la relación entre el Ministerio Público y la Presidencia de la República de ascender a esta que hay con Fujimori? Sí, efectivamente somos conscientes de esa alternativa. Existen dos posibilidades, ¿no? Pero el Ministerio Público es un ente autónomo, independiente, tiene establecido dentro de la Constitución y la ley orgánica para funciones propias, uno son la persecución del delito, luego la defensa de la legalidad, prevenir el delito. Entonces, en esas tareas vamos a estar abocados y respetaremos en todo momento la decisión de la población, ¿no? Y en la medida de lo posible tendremos que coordinar, si es necesario, hacerlo con las autoridades del Poder Ejecutivo y de otros entes como el Legislativo y, lógicamente, el Judicial, ¿no? Pero, por cierto, porque existe la posibilidad de que en algún momento, o sea, en algún momento se ha discutido públicamente, y Gonzalo me recuerda también que el Presidente del Poder Judicial es el juez que condenó a Fujimori, pero existe la posibilidad de que en algún momento de acceder Fujimori y Uchi a la Presidencia lleve a cabo el indulto que le correspondría constitucionalmente según ella misma lo ha declarado. Bueno, esas son decisiones en todo caso, o facultades, en este caso, del Presidente de la República. En el caso de un indulto, indudablemente que yo supongo que sus asesores tendrán que ilustrar a los integrantes del Poder Ejecutivo para ver si procede o no procede la concesión de un indulto, estando a la naturaleza de los delitos por los cuales ha sido sentenciado el acusado. En todo caso, eso es una decisión y el Poder Judicial y el Ministerio Público tendríamos, pues, que acatar esa decisión porque en un Estado de Derecho las funciones desarrolladas por cada uno de los organismos del Estado tienen que ser respetados por los otros que de alguna manera tuvieron que ver, por ejemplo, con temas relacionados con administración de justicia. Pero ya le digo, eso es una decisión que vamos a ver si se toma más adelante y entonces estaremos, si es que es necesario, acatarla o en algún momento discutirla, ¿no? Doctor Peláez. Sí. Doctor Peláez, buenas tardes. Janet Leiva del Diario Expreso. Doctor, ante una eventual, ante un eventual gobierno del señor Ollanto Humala y bueno, y también se ha conocido de que él está en su plan de gobierno con la idea de cambiar la Constitución. Yo quisiera saber cuál sería la posición del Ministerio Público ante esta opción, ¿no? Bueno, mire, el cambio de Constitución tiene un procedimiento, ¿cierto? Entonces, en un Estado de Derecho, vuelvo a repetir, tiene que haber, seguirse fielmente el procedimiento que debe adoptarse para un cambio de la Constitución del Estado. De manera que esas son decisiones, en todo caso, que tienen que tomarse a nivel del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, pero siguiendo un procedimiento que significa un cambio de Constitución. Generalmente, ese cambio lo determina un Poder Constituyente, ¿cierto? Entonces, estaríamos supeditados a saber cuál es la decisión, cuál es la posición que adopta, en este caso, el candidato Ollanto Humala respecto de este tema de la Constitución.